Hola mis amigos, como se encuentran el día de hoy les voy a enseñar una alternativa que es la más común para todos para poder ampliar la memoria virtual de nuestro teléfono móvil con Windows 10. ¿Para qué? Bueno, como lo demuestro en el video y he demostrado en algunos otros y me han sugerido en el área de los comentarios me han dicho muchas personas que amplíe la memoria virtual y que con eso te hemos acabado. Que el teléfono móvil corre muy bien y ejecuta aplicaciones pesadas. Vamos a comprobarlo. Yo voy a utilizar esta alternativa como primera y en un video posterior les haré conocer otra alternativa más. Al final vuelvo con las respectivas conclusiones a ver si funcionó o no funcionó esta herramienta. Ok amigos, ya estoy con la revisión y les voy a indicar a ustedes cómo ampliar la memoria virtual que viene a ser algo similar a la memoria RAM para que este teléfono móvil pueda funcionar un poquito mejor. Yo tengo este Nokia Lumia 625. Anteriormente ya instalé una aplicación. Por favor, si quieren saber cómo se instala aplicaciones fuera de la tienda pues diríjanse en el video anterior. Es esta la que vamos a utilizar. Alguien me preguntó cómo se amplía la memoria RAM, pues primero tendrían que seguir el video de esta herramienta y listo. Esa herramienta también se encuentra en la tienda. Si ustedes tienen un número de compilación correcto o el compatible, pues no necesitarán el procedimiento que indiqué en el video anterior. Aquí simplemente escribimos y van a ver que aparece en los resultados. Pero lastimosamente en mi caso, pues todavía no logro llegar a la compilación que me pide esta herramienta. Si navego hacia abajo a la descripción van a ver que se requiere un número de compilación 14393 de Windows 10. Yo tengo el Windows 10, pero una compilación menor. Por el resto no hay problema. Bajo estas circunstancias, pues mi primer paso va a ser ver cuánto tengo de almacenamiento. Almacenamiento interno, porque recuerden que la memoria virtual roba un poco de ese espacio. Lo voy a configuración, después a sistema y posteriormente a almacenamiento. Pueden ver que ocupo casi el 50%. Tengo una memoria microSD en donde yo generalmente mando mis fotos, videos, documentos, instalo juegos, bueno, cosas muy pequeñas. Todavía tengo espacio acá. Así que eso básicamente me deja libre a la memoria interna para solo el sistema operativo. Voy a aumentar a 1 GB, si es que puedo, si es que me deja el procedimiento o si no, simplemente a 512. Así que sí tengo espacio para ampliar la memoria virtual. Toco aquí donde dice este dispositivo y después en sistema y reservado. Pueden darse cuenta que es un poquito lento todo esto, pero bueno, de todos modos se llega. Y tengo solo 256 MB de memoria virtual. Como les dije, voy a tratar de ampliarlo a 1024 específicamente o a 512, dependiendo de lo que me deje la herramienta. Ahora bien, también les recomiendo hacer algo. Una pequeña prueba con sus aplicaciones. ¿Por qué? Pues para ver si realmente se merece o no se merece realizar esta ampliación de memoria virtual. Tengo aquí Instagram, lo voy a ejecutar. En varias ocasiones he querido realizar publicaciones desde mi cuenta de aquí en el teléfono móvil con Windows 10. Y no puedo. Van a ver cuál es el problema que se me presenta. En la plan que mismo ya pueden darse cuenta ustedes que es lento. Voy a hacer más para hacer una nueva publicación. Tengo que esperar un poco de tiempo hasta que aparezca toda la biblioteca. Si vieron, está un poco lento. Subo esta pantalla para arriba para que me muestre todo el material. Espero no se haya colgado. Ok. Aquí tengo una foto. Voy a tratar de publicar esta. Digo siguiente. Y se cierra. Y es el problema que tengo. Simplemente no me deja seguir trabajando con algunas herramientas. En mi caso es Instagram. En el caso de otras personas es Facebook Messenger. Y así. Incluso hasta WhatsApp. Bajo estas circunstancias tengo que activar el modo de programador. Si ustedes no saben cómo llegar de acuerdo a lo que indicaré en este momento. Escriban simplemente aquí. De esa. Y les aparecerá la opción que dice para desarrolladores. Como a mí me gusta ser muy metódico. Pues voy a hacer el procedimiento tal y como es. Me voy a actualización y seguridad. Y aquí está la opción para desarrolladores. Yo ya tengo activado el modo de programador o de desarrollador. Porque tuve que instalar la aplicación que les mencioné hace un instante. Con la que voy a tratar de ampliar la memoria virtual. Me voy al Home. Y ahora sí. Voy a hacer el llamado de esta herramienta. Interruptools. Les aparecerá un pequeño menú. Por favor traten de seguir los pasos que yo les estoy indicando. Porque caso contrario no van a encontrar ustedes algunas opciones. De todas estas que aparecen. Por favor no elijan esta. La mayoría de personas se equivocan. Porque como hay que modificar el registro del sistema operativo. Eligen esta opción y después no ven absolutamente nada. Tienen que elegir la primera. La que dice TG Device o este dispositivo. Una vez aquí. Tocamos. En mi caso hago clic. Al icono de hamburguesa. Y digo navegar por el registro. Bueno este en inglés. Una vez aquí. Tengo que ingresar hacia donde dice Local Machine. Pues aquí me dirijo hacia esta ruta. Dice System. Luego busco la opción de Current. Luego Control Set. Luego Control. Busco Session Manager. Y ahora busco Memory Manager. La ventaja es que todo está bien organizado por letras. Es decir alfabéticamente. Y aquí pues vamos a buscar el archivo de paginación. Como generalmente se lo conoce en Windows. Es este. Y llegamos hacia un área en donde tenemos el segundo campo. Este es el más importante. Aquí está definiéndose la memoria virtual. Lo que vimos anteriormente que era 256. Voy a cambiarlo a 1024. Si es que quisiera tener 1 GB. Obviamente eso me va a consumir espacio de disco. Como les había mencionado. Espacio de disco interno me refiero. O memoria interna. 1024. Digo espacio. Y otra vez 1024. Digo visto. Y los cambios están hechos. Ahora solamente tengo que reiniciar el teléfono móvil. Y ver si los cambios han surtido efecto. Voy a hacer una pequeña pausa para hacerlo. Voy a hacer una pequeña pausa para hacerlo. ¿Qué les pareció queridos amigos? Desde mi punto de vista sumamente fácil. Bueno. Hay pros y contras con esta herramienta. En primer lugar. Descargarse la herramienta desde la web. Desde servidores alternos a la tienda de Microsoft Store. Da un poquito de dudas. Si de todos modos lo hacen desde sitios web. Desde servidores certificados. No tengan ningún problema. El desarrollador tiene su propio servidor. Así que traten de buscar el de él. Para poder realizar el procedimiento. De ampliar la memoria virtual. En teléfonos móviles con Windows 10. Yo tengo que serles sincero. A mí no me resultó. En la parte final. Cuando ya reinicie el dispositivo móvil. No me apareció ampliada la memoria virtual. Siguió quedándose con 256 MB. Ante eso. Yo consulté a otra persona. Que me dijo que si había resultado. Y me mandó el extracto de su video. Y me dijo. Mira. Aquí está. Si hay como hacer. Lo que pasa es que de pronto. Tu teléfono móvil es incompatible. Así que yo lo puse. Puse esa parte final. De lo que se debería obtener. Pero no es de mi autoría. Es decir. Eso yo no lo conseguí. Lo ha conseguido otra persona. De todas maneras. Ustedes pueden seguir el procedimiento. Si lo desean. Y ver si les resulta o no. En mi caso. Excepcional. No se dañó el teléfono móvil. Es decir. No hubo ninguna afectación. Mala en el sistema operativo. Y siguió trabajando como siempre. Es decir. Lento. Bueno amigos. Eso es todo. Trataré de mostrar más video tutoriales. Sobre Windows 10 móvil. Y también obviamente para PC. Y cualquier sugerencia que tengan ustedes. Me la hacen conocer. En el área de los comentarios. Eso es todo. Eso es todo.